Vean qué cosa, señores, y otra cosa que le ha pasado a la fuerza del pueblo es que ha tenido unos problemas terribles con la boleta de la circuncrición número uno. Porque la fuerza del pueblo ha querido llevar como diputado al joven empresario Rafael Paz, que renunció del PLD y se pasó a la fuerza del pueblo. Y entonces ellos lo hicieron de manera incorrecta porque reservaron para otra gente candidatura y pusieron a competir, oigan esto, pusieron a competir a varios aspirantes por el método de encuesta. Porque la mayoría de los partidos, especialmente los más grandes como el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD, eligieron la mayoría de los diputados y senadores por encuesta y por reserva. ¿Qué resulta? El Tribunal Superior Electoral había emitido una sentencia diciendo que Rafael Paz no calificaba porque el que ganó, sacaron a uno que le dicen Andy Morales y a otro que le dicen Robert Martínez. Y los dos, porque no fue ni que la oposición, fue del mismo partido, yo se lo voy a enseñar para que ustedes vean, que sometieron recursos oponiéndose a que ellos los sacaran de la boleta porque ellos fueron los que ganaron. La Junta después estableció, bueno el caso es que es un lío de marca mayor, entonces atiendan esto. Mírenlo aquí, a mí hasta pena me da porque ese muchacho se ve bien, J. Junta Central Electoral decide la boleta electoral de la Fuerza del Pueblo y el Distrito Nacional, Rafael Paz queda fuera. Y miren por qué, porque este señor que fue el que realmente ganó Andy Morales, mírenlo aquí, para que la gente se vaya orientando de los líos que crean los partidos y la irresponsabilidad de los partidos que después se pagan con creces. Andy Morales dice, espera que la JCS se pronuncie con relación a su candidatura en la circuncisión número uno, porque él dice que no ha renunciado ni va a renunciar. Dice, el aspirante a diputado de la Fuerza del Pueblo por la circuncisión número uno del Distrito, Andy Morales dijo que espera que en las próximas horas, la Junta Central Electoral se pronuncia en relación a su candidatura, al ser cuestionado en el programa matutino El Día, que se transmite por Telesistema Canal 11, sobre el conflicto generado a los internos de esa organización, tras la inclusión de su candidatura de la boleta, Morales explicó que había sido ganador de tres de las encuestas internas. O sea, los dirigentes de la Fuerza del Pueblo dicen que la Junta ha actuado mal, que la Junta se ha parcializado, que la Junta esto, que la Junta aquello. Pero ¿qué resulta? Es que este tipo ganó, este tipo ganó y él dice que no va a renunciar. Que no va a renunciar, entonces, la Junta lo que está es protegiendo un derecho de alguien, le está protegiendo el derecho, porque antes, ¿qué hacían los partidos? A fulanito de tal ganó y venían y lo quitaban a usted, y ponían uno de los directivos o de los canchanchanes, ya eso no se puede. Antes, oigan esto, señores, porque es que ciertamente se han producido muchos cambios favorables. Antes los partidos cogían y usted había ganado una regiduría, yo conozco casos, y en el camino lo sacaban a usted y metían otro. En el camino a la Junta, a inscribir la candidatura. Lo sacaban a usted y metían el que ellos quisieran, y usted se quedaba en el aire. Usted no tenía derecho, porque la Junta Central Electoral de aquellos tiempos, muchos años atrás, especialmente en los tiempos de Balaguer y del PRD, en los tiempos de José Blanco, ahí lo sacaban a usted, y usted se quedaba en el aire. Ya no, ya no es verdad y que un partido puede hacer lo que... BPRM tuvo que inscribir una mujer, que la había sacado, para completar las cuotas de la mujer. Allá en la capital también. Pero déjeme decirle, el PLD hizo en Neiva otra maniobra, y tuvo que inscribir a Diego Aquino, uno que había sido senador, ustedes van a ver, porque es que no, es que ya usted no puede hacer en los partidos lo que usted quiera. Es que ya las cosas han cambiado. Mírenle a dos diputadas que se le fueron al PLD ahora, en el día de ayer, mírenle ahí, dos diputadas del PLD pasan al PRM. Así no se ganan elecciones, así no se ganan elecciones. Entonces, nada, dice aquí, mire, Andy Morales notifica a la Junta Electoral que no ha renunciado. Y si él no renuncia, no lo pueden quitar. Mírenlo ahí, ese Andy Morales, que ese fue el que ganó. Y lo querían sacar para meter a Rafael Paz. Y la fuerza del pueblo todavía, o insiste, insiste en... Mire un caso que yo traté aquí, por eso es que hay que tener coherencia. Por eso es que hay que tener coherencia, porque lo que usted ha hecho, usted no se lo puede criticar al otro si usted lo hizo. Usted no se lo puede criticar al otro si usted lo hizo. ¿A qué me refiero? Y este tema yo lo traté hace un tiempo. Es verdad que en el gobierno del PRM están haciendo muchísima diablura. Muchísima diablura. Mira, los transfugas le están dando muchísimas pensiones altísimas. O sea, con el dinero que yo pago, y que usted paga de impuestos, Abinader, porque son decretos de Abinader, está pensionando transfugas de esos que eran del PLD y la fuerza del pueblo, porque se pasaron a ellos. Le está dando pensión de 100 mil pesos, de 150 mil, eso es verdad. Y han hecho muchísima diablura. Y han usado muchísimos los recursos, porque aquí no se puede venir a hablar mentira. Pero los PLD y la gente de la fuerza del pueblo no pueden hablar de eso, porque ellos lo hacían también. Esto quizá lo hacen más. Es verdad, esto han roto todo lo rico. Pero ve lo que es el uso de los recursos del Estado. ¡Bravo!